Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Juro Bolívar un día, en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Una Bolívar un día, en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bolivita Bolívar, mi pueblo te da las gracias por darnos la libertad. Bolivita 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 Bolivar, mi pueblo te da las gracias por darnos la libertad. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Gracias a la providencia querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Simón Bolívar Simón, caraqueño americano, el pueblo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar Simón, caraqueño americano, el pueblo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bolívar no está muerto, siempre está en nuestra memoria, por eso lo recordamos y así lo dice la historia. Bolívar no está muerto, siempre estará en la memoria, por eso lo recordamos y así lo dice la historia. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.